Que viva Lima, que viva esta noche de febrero, juntos, que bueno verlos, una noche más, este 2019. Las cosas no pueden cambiar, papá, desde que día en que enamoré. El corazón se me rabiará por ti, pero el futuro será siempre parte de mi vida. El corazón se me rabiará por ti, pero el futuro será siempre parte de ti, pero el futuro será siempre parte de mi vida. El corazón se me rabiará por ti, pero el futuro será siempre parte de mi vida. El corazón se me rabiará por ti, pero el futuro será siempre parte de mi vida. El corazón se me rabiará por ti, pero el futuro será siempre parte de mi vida. El corazón se me rabiará por ti, pero el futuro será siempre parte de mi vida. El corazón se me rabiará por ti, pero el futuro será siempre parte de mi vida. El corazón se me rabiará por ti, pero el futuro será siempre parte de mi vida. El corazón se me rabiará por ti, pero el futuro será siempre parte de mi vida.